hola que tal amigos bienvenidos a otro vídeo antes que todos suscríbanse a la página de facebook juancarlosmdd y para la diaria este miércoles nos vamos a ir con el 77 que es humo en la pega 2 15 2 y en la pega 3 el 15 0 0 11 hoy es 28 de junio del 2017 y para los que quieran número porque hoy fue a superpremio también para los que quieren más número aparte del 77 para la diaria quieren otro probable mi número de celulares 94 65 50 12 vía whatsapp o vía mensajito de texto menos llamadas porque a veces me satura entonces vía mensajito o vía whatsapp suscríbanse al canal de youtube y a la página de facebook y mucha suerte en la diaria 77 humo los padres están jugando ahorita bueno bueno bye